Si antiguamente causaban temor, hoy los eclipses dejan estas impresiones. ¡Uy! ¡Maravilloso! Primera vez que lo veo en mi vida. ¡Uy! ¡Sí se nota! ¡Qué lindo! Rapanui fue el primer lugar en que se vio este eclipse solar anular. Durante todo el día hubo espectáculos para acompañar a la gente y su máximo esplendor se vio a eso de las 4 de la tarde hora Chile Continental. Lo que duró 6 minutos y fue transmitido por la señal de T3 en vivo. Aplaudieron, estaba todo el mundo muy emocionado. Este eclipse anular en este lugar único, una isla en medio del Pacífico. La verdad es un evento único que... ¿qué puedo decir? No sé, estoy todavía impactada. Bueno, el anillo rojo, muy lindo, con un simbolismo así también con mi chica. Venimos a ver el eclipse a la isla, pero aparte de conocer la cultura, porque yo es la primera vez que venía a... Decidí que vine a matrimonio a Connie acá en la isla. Es el eclipse. Feliz, muy feliz, precioso. Creo que es un día lleno de emociones y que nunca voy a olvidar. El fervor de toda la gente hace que sea más emocionante. En el volcán, la playa o, en fin, cualquier parte de la isla, todo se paralizó para presenciar este evento astronómico que no solo se vio ahí, sino también, por ejemplo, en Concepción. ¡Uy, sí se ve! Bueno, se ve como la luna menguente en estos momentos, la verdad. No esperaba, la verdad, que hubiera un eclipse. Parece una tarde tradicional, pero igual me imagino porque todavía no hay un eclipse total. No realmente, porque este no fue un eclipse total, sino uno llamado Anillo de Fuego. Está un poco más cerca de la Tierra y otras veces está un poco más lejos de la Tierra. Entonces, cuando está más lejos de la Tierra, entonces la sombra, la luna, el disco de la luna no alcanza a cubrir todo el sol. Y otro lugar donde se vio al 100% fue al sur de nuestro país. En Coyhaique hubo temor en la mañana porque amaneció nublado. Sin embargo, se despejó y este fue el panorama. Desde la región de Aysén, desde Coyhaique particularmente. En el transcurso de miles de años, miles, no cientos ni decenas de años, miles de años, la luna va a estar más lejos de nosotros. Y por lo tanto, en algún momento va a dejar de haber eclipses totales y va a aumentar el número de eclipses anulares de sol. Pero anulares en el sentido que además el anillo va a ser cada vez más grande y la luna se va a ver más chica dentro del disco solar. En Santiago se vio solo cerca de un 40%, pero eso no detuvo a nadie para presenciar un fenómeno natural que no se acerca más a la astronomía, porque permite que todos sean parte.